En este vídeo les voy a enseñar cómo se hace un bolsillo con cierre, lo vamos a hacer completo con la bolsa más agarramos las dos telas y vamos a colocar el cierre o zíper aquí por la parte del medio vamos a hacer dos marcas hasta donde queramos que sea la abertura o la costura, vamos a coser por ahí ahora sí vamos a coser a la medida de un centímetro y medio más o menos hacemos remate en inicio y en final, lo mismo para la parte de abajo hacemos remate en inicio y en final una vez que lo tenemos ahora sí vamos a abrir, voy a cortar los hilos para que quede mejor ahora sí vamos a abrirlo, lo abrimos así, vamos a abrir la costura con los dedos vamos a abrir así con los dedos, planchamos con los dedos agarramos el cierre y lo colocamos con la cara hacia abajo y vamos a hacerlo centrar con las marcas para que quede bien centrado, también tenemos que alinear con la costura y vamos a coser por este lado que el centro del cierre quede con el centro de la costura que abrimos cosemos así de esta manera y el otro lado también vamos a coser ambos lados, así muy fácilmente, por la orilla del cierre solamente ahora sí ya lo tenemos, vamos a colocar la bolsa, vamos a abrir así, vamos a colocar la bolsa ahora sí si se fijan ahí, una es más corta que la otra, dos centímetros más corta vamos a colocar esa por la parte de abajo, así de esa manera y vamos a coserlo por la orilla vamos a coserlo así, ya lo tenemos, luego vamos a pasar con overlock por ahí pasamos con overlock, ahora sí volcamos y vamos a hacer el pespunte solo de un lado, solamente de este lado bien, así vamos haciendo el pespunte, subimos la hebilla, tienen que bajar o subir la hebilla cuando lo necesiten y así hacemos el pespunte solo de un lado que les quede así de esta manera solamente un lado, ahora sí volcamos y vamos a colocar el otro lado de la bolsa, así de esta manera vamos a coserlo por ahí, como hicimos el otro lado, lo cosemos así, vamos a pasarle con overlock por ahí ya lo tenemos, ahora sí a cerrar la bolsa, vamos a cerrar muy fácilmente haciendo remate en principio y en final vamos cosiendo muy fácilmente así y ya casi lo tenemos ya casi lo tenemos amigos, solamente es volcar y hacer el pespunte final ahora sí volcamos y vamos a hacer el pespunte final, así de esta manera del otro lado, hacemos el pespunte y con eso ya estaría quedando nuestro bolsillo con cierre y con bolsa, completo, ahora sí vamos a ver qué tal quedó y como pueden ver excelente, impecable ya saben si el vídeo les gustó no se olviden compartir, suscribirse, darle like yo soy José Antonio y esto es el mundo de la costura